¡Felicidad! ¡Baile! Ustedes juntas también son dinamita, ¿no? Nos juntamos y es como que ¡boom! No es usual encontrarse a las hermanas Aguirre, así que manos a la obra. Hace unos días, Cintia Martínez, la esposa de Pedrito Suárez Bertis, pasó su primer cumpleaños sin su gran amor. Pero ahí estuvieron Marisol y Celine, sosteniéndola a ella y a su hermana gemela. Sí, somos muy, muy amigas con Cintia y Barbie y somos íntimas amigas. Siempre lo hemos sido desde hace muchos años. Mi cumpleaños fue raro sin ti, pero estuvimos en familia y con algunos amigos que nos visitaron. Amor mío, qué feliz fui a tu lado en esta vida. Fuimos a ver a Barbie y a Cintia, sí, a abrazarlas, a besarlas, acompañarlas un rato. Debe ser muy difícil pasar lo que ella está pasando. Muy duro. Afortunadamente, Cintia y su hermana Barbie tienen en Marisol y en Celine más que amigas. Son hermanas de corazón. Cambiando de tema, Marisol y Celine se acercan a las puertas de nuestro show. ¿Por qué no? ¿Están dispuestas a hacer el fuego? ¡Fuego! ¡Hacemos el fuego! ¡Hacemos el amor! ¡Hacemos todo! Marisol estaba on fire. Y es que, claro, eso es un risota para comercial de pasta dental. Se la debe a su dentista favorito. No sé quién será su dentista. Muy guapo. El mejor, el mejor dentista del país, por favor. Marisol lanzando flores a su pareja. Carlos Vázquez es odontólogo y se ha ganado el corazón de la recordada gorrión. Ya tocaba, pues, una oportunidad en el amor. Ahora sí, pues ya tocaba, ya. ¿Cuánto tiempo ya con el señor Carlos, el doctor Carlos, no? Algunos meses. Se le ve muy feliz. Estoy, estoy muy feliz. Sí, contenta. El amor dure, que dure. Selin no dude en vacilar a su gemela. Tiene un momento de paz, de cosas bonitas, de cosas, no solo cosas buenas. Y este, y lo bonito es, digamos, a esta edad encontrar un compañero, ¿no? Un compañero, no, pues a esta edad, pues ya no, como yo. Esta se cree chivola, pero yo no soy ni una chivola, yo soy una tía, soy una señora. Selin, por favor. 55 añitos recién. Siempre joven, chicas. Y este, a esta edad, pues encontrar a una persona que sea, este, comprometida, que sea una persona que tenga los mismos valores que tú, que se divierta contigo. Y los dientes, que te deja la sonrisa maravillosa, ¿no? Y Selin Aguirre definitivamente es la bromista de la familia, está a tope. ¿Y por qué será? Marisol en algún momento dijo que te gustaba el colágeno también. Sí, le gustaba. Sí, eso siempre. Por supuesto. Ajá, Selin, he ahí tu secreto. Para el cutis lo sabe. Siempre hay que verse linda y regia, ¿no? Oren. ¿Soltera, por ahí? Soltera todavía, sí. Soltera, pero nunca sola, tienes que decir. Soltera, pero nunca sola, gracias, ese es mi lema. ¿Será que está de moda el colágeno? Porque curiosamente Christian Meyer, al igual que su ex cuñada, prefiere en eso, el colágeno. También encontró el amor. Andrea Bocio, su esposa, es 27 años menor que Christian. Pero encontró el amor al fin. Me parece muy bien, muy bien. Cada uno encuentra el amor donde es feliz. Marisol Aguirre y Christian Meyer ya dejaron los líos en el pasado y actualmente se llevan bien. ¿Se puede decir que hay una buena relación de padres entre Christian y tú? Siempre hay una buena relación de padres, siempre. ¿Te entiendes? No, siempre hay una buena relación de padres. Nosotros sí hemos respetado siempre el ser papás antes que cualquier otra cosa, ¿no? Eso siempre. Y también encontró el amor. Un poco chivalero, ¿no? Pero encontró el amor al fin. Me parece muy bien, muy bien. Cada uno encuentra el amor donde es feliz. No, siempre hay una buena relación de padres. Nosotros sí hemos respetado siempre el ser papás antes que cualquier otra cosa, ¿no? Eso siempre. Definitivamente Marisol tiene el corazón contento. Esa relación va viento en popa. Todo es formalísimo. Ya todo está muy bonito, todo está muy bonito realmente. Sí, mis hijos le tienen súper buena onda. Es como que encajado bien, se vacían. Mis hijos también son un vacilón, pues tienen el humor aguirre. Entonces, este... Aclarando siempre, siempre. Aclarando el humor así, el humor así, criollo, pues. Así que el humor aguirre, ¿no? ¿Existirá humor, Meyer? Eso Marisol no lo quiere saber. Marisol y Selin además están más que apuntadas para el concierto tributo a Pedro Suárez Bertis. En el 16 los amigos se van a juntar. Todos. Todos vamos a estar ahí en primera fila, obvio. Se paren agenda para poder venir, chicas. Selin, éxitos con tus colágenos. Y Marisol, que viva el amor con tu dentista. Lo que te deje con la boca abierta. ¡Oh, por Dios! Es un dentista, pues. Es un dentista. Claro, yo lo miro y... Me quedo así. Me embobada. Yo soy su hermana, pero no sé nada. Siento por la paz. Al igual que nuestra reporter y compañera María Carmen Gutiérrez, yo también sentí que era, ¿no? Un sable que le estaba poniendo como que el zorro, como que Christian Meyer, pues, no es una persona precisamente que se caracterice por su sentido del humor o que es una persona entretenida, ¿no? Aclarado que sus hijos han heredado el humor aguirre. Aguirreza, zorro. Aguirreza. Te la ha mandado Clara, te la ha mandado Clara. Bueno, pero si ellas son más conocidas, él es más conocido por Galán y un poco, si no, no se sale de... Igual y si es gracioso. Solo que no lo vemos de actuar. Una persona graciosa no puede disimular tantos años que lo es. No, pero Juan, yo nunca he conversado así tanto con Christian. ¿Lo has entrevistado? Sí. Eso es educado, correcto, pero no es como, ¡ay, Christian Meyer! Tú lo primero que piensas, ¿ah, un materriza? No piensas, ¿no? No, pero de repente con los amigos, en la intimidad, sin cámara, es un materriza. Hay gente que es así. ¿Tanto pueden fingir en cámara? Pero no es fingir, ¿acaso es un amargado? No, pero digo, pero Christian Meyer no da como para guardar un perfil si fuera... Es que es galán de novela, los galanes de novela no suelen... Pero cuando era cantante tampoco, o sea, no creo que sea galán de novela, él no nació siendo galán de novela. Sí, tiene razón, no tiene pinta, pero no me extrañaría que de repente entre amigas o sea, no sabes lo gracioso que era Christian Meyer, me maté de la rueda, te pido humor negro, qué sé yo. Igual no lo conozco a ese nivel. ¿Sí? En cambio, Marisol y Celín, es de la Academia. Sí. O sea, era conocido por eso. ¿Qué pasa? ¿Es lo que no pensaba? Bueno, yo lo que el primer show de televisión que yo recuerdo... ¿Con Galeani? Claro, pero con ella, pues... Ah, pensé que con Christian Meyer, entonces no... No, 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 ella está hablando de ella. Ella sí. Ella, ella sí. Ella tenía un show de televisión que yo lo veía. Yo también. Era en Canal 7. El único programa de Canal 7 que he visto, creo. ¿No? Porque así que trascendió. Estaban en Canal 7 y la gente los veía en las noches. Con Galeani. Era Galeani y ella. Pero había más gente. Y entrevistaban en un water, creo, ¿no? No sé, era así. Sentaban a los invitados en el water y hacían un baile del no sé cuánto. A mí me acuerdo. Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo. Pero me acuerdo porque los veía. O sea, sí. Yo también, sí. Sí, me entretenía. Y Galeani también divertido. No, Galeani es lo máximo, Galeani. ¿Tú has trabajado con Galeani? Sí, en la radio. En Radio América. Y tenemos un programa que se llamaba Sin Nombre. El programa se llamaba Sin Nombre. O sea, el brainstorm no funcionó. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo tiene que haber sido ese brainstorm? De que el programa era así. Oye, ya, Sin Nombre. Ya, pues no tiene nombre, le ponemos Sin Nombre. Sí. Sí. Además, gente está de España y todo en esa época. ¿Y cómo ha sido para escuchar la radio? No sé, por internet, qué sé yo, pero nos llamaban. ¿En esa época había entrado, eh? Sí, en esa época, sí. Sí, nos llamaban así. Me acuerdo que estaba de moda la novela. Ese que sonaba como un truncheo. La novela de qué sé yo. Cuando conectabas. Estaba de moda la novela de la lucecita, Luz María. Los españoles estaban... Pero ellos se conocieron en Gorrión. Él fue el galán de la novela y ella era como una especie de la Tyson. En ese momento el Gorrión era como una chica que... Rosa salvaje. Andaba, claro, la versión Lorcha de Rosa salvaje. Entonces era como que aparecía en Gorrieta y había gente que lo confundía con un chico. Y el... Entonces digamos que Christian Meyer cuando se fijaba en ella y pensaba que era un chico, pensaba que tenía tendencias gays. Puede ser. Ahora que lo veo de esa manera. ¿En aquel edad? Claro. Porque si le empezaba a gustar Gorrión, vestido de Gorrión, es que... Le gustaba el Gorrión.